El movimiento urbano de los artistas que son cristianos y hacen música urbana, ¿cómo tú lo ves ahora mismo? Algunos dejan un mensaje espiritual positivo, algunos dejan un mensaje espiritual negativo, tomarlo bueno y desecharlo mal. Hay canciones que hacen daño a la vida espiritual de artistas que son cristianos y hacen daño a la vida espiritual de la gente. Lo que pasa es que hay canciones que reflejan mucho odio. No es cuestión de desunión de mi parte, lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas que vayan a hacer de bendición. Te voy a explicar, que mayormente las colaboraciones son, si fulano está resaltando un chingo, es verdad que él es duro, vamos a invitarlo para una canción y vamos a ver qué es lo que es, a medir. Entonces uno no puede perder el tiempo en escribir, soltar una musa, para entrar en un tema, para competir a ver qué mejor sale en un verso, ¿tú entiendes? No, yo creo que esa etapa ya se superó. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, no, ¿cómo que cuál? No, para saber si fue ayer y no me enteré. Mucha gente no se acerca con la intención como de colaborar contigo, para crecer contigo, lo que sea, sino como, mira, que él no es tan duro, o ven, véntate aquí. Eso existe en realidad. No, no, es que no puede ser así, que no puede ser en esa línea. Yo te puedo decir, una gente que fue, que fue víctima. ¿Quién? Sí, mi real. ¿Quién? Mi hermano querido, y escúseme, que lo mencione aquí. Picante, pero edificante del show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy, señores, tenemos una estrella aquí. Esto no es... No, no, no. Tenemos una estrella... ¿Qué te digo? Yo no sé si llamarlo. No, 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 no es un nuevo talento, pero... Pero una estrella. Con nosotros, Testiway, el varón de la chuleta. Recién casado, muy feliz, muy bonito. ¡Albert Miliano! ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Yo te bendigo, mi hermano querido. Feliz. Gracias por la invitación a Picante, pero edificante. El show más picante, pero edificante del planeta. Mírame, Albert. ¿Te casaste recientemente? Chachos. Hay una gloria, hay unción, hay un peso. ¿Después de qué tiempo? No, nosotros no duramos ni siquiera un año de noviazgo. Eso fue... ¿Es verdad? No, 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 no. ¿Y por qué duraron tan poco? No, no, no. Cuando eso es de Dios, eso no hay que forzarlo mucho. Cuando usted se vaya a casa o vaya a elegir un esposo, usted lo hace como cuando usted va a comprar una empanada. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, porque es que lo único que puede afectar a tu decisión es lo de adentro. Cuando usted va a comprar una empanada, que te dice de cuál tú quieres, ¿qué es lo que afecta a tu decisión? Lo de adentro. El relleno. Después tú empiezas a pensar, ah, me recuerda, ¿qué? O sea, en eso que tú tienes que pensar, olvídate que toditas son diarillas, toditas están fritas, toditas están iguales. Tú tienes que enfócate en lo de adentro. Mírame algo. Háblame un poquito de las bendiciones de estar casado ahora. Shock, 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 shock. Shock, 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 demasiadas bendiciones. Ajá. Pero dentro de ella, en realidad, lo que está es la estabilidad, mi hermano. ¿La estabilidad? La estabilidad emocional, la estabilidad, en todos los aspectos, como que tú te sientes como enfocado. Sí. Cuando tú eres una persona como cuando tú no estás casado, por más que tú quieras decir que tú te enfocas, como que en realidad el enfoque no está al 100%. O sea, que eso hace falta. Todavía tú vas cantando, mirando para la izquierda, a ver que... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que tú como que estás en el ministerio, pero estás como tú sabes. Pero hay artistas que cantan así, cantan... No, que cantan de que, uh, están mirando como la que más brinca. A ver lo que está conectado. Pero mírame, y hay ministros que cantan así, cantando y van fieldeando. Sí, 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 fieldeando. Si están solteros y están en sanidad y en bacanería, no está mal que fieldean, porque se tienen que cantar. No, no, su Dilly. Exacto. Su Dilly, claro, su Dilly. Hablando de Dilly, Albert, yo te noto en Dilly. Estamos en Dilly. Te noto en Dilly, muchas canciones, mucho contenido exclusivo, muy buena calidad todo lo que tú estás haciendo. Gracias al señor, en verdad. Hay que denotar eso. O sea, tú sabes que muchos raperos, muchos artistas han tenido como la oportunidad de tener colaboraciones importantes con artistas importantes. Pero después que tienen esa colaboración, como que se desenfocan, hacen otra cosa, y nada más se quedan como con el recuerdo de que tuvieron un featuring duro con fulano. Lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido, exacto. En el caso tuyo, hemos visto como, aunque tú tienes mucho tiempo, pues, haciendo, lanzando música y ministrando a través de tu música, vimos cómo tú aprovechaste bien el tema de la chuleta con Natán. Sí. O sea, como que de ahí para adelante, tú te has mantenido constante cada cierto tiempo lanzando algo bueno, algo que se consume bien. ¿Tú consideraste eso en el momento que se dio el featuring? Entonces, de aquí para adelante, vamos a hacer esto. Mira, es que en realidad, yo he continuado prácticamente haciendo lo mismo, porque es que hay ministerios que lo que le falta es posición. O sea, antes de que viniera Chuleta, yo siempre venía haciendo ese tipo de canciones, como canciones como que verdaderamente traigan un mensaje, que conecten, que sean diferentes a lo que se está haciendo. Porque si es algo que yo tengo, es que a mí me gusta mucho mirar lo que se está haciendo. Yo me pongo a chequear, déjame ver con qué salieron ahora, qué se está haciendo. Y digo, yo voy a hacer algo que nadie esté haciendo. Sí. Un ejemplo. Entonces, ahí viene ya lo que era Guerra Interna, que fue un trackball, temas como Cristiano Bacano, temas como el mismo No Moro Jamón, como el mismo Chuleta, la versión de Empírico que hice, que fue súper diferente a las demás, quizás en algunas cosas. No estoy diciendo mejor ni superior, sino diferente. Diferente. También estuvo el tema de La Praxis. La Praxis. Esa versión de La Praxis también traté de hacer algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo. Que hice, de hecho, una respuesta que trajo como mucha controversia. Como que tú le estás tirando a la nueva escuela, tú le estás tirando a lo de vieja escuela. No, no, no. Eso como que siempre... ¿Para qué le cae? Tú no le tiraste a Redimido en tu praxis. Mucha gente dice que sí. Yo pensé que sí. Escucha. Yo pensé que sí. Siervo, Redimido. No, que por cierto, te voy a decir algo que yo he notado de Willy. Y es que Willy, él sabe que mucha gente le manda un fuertazo a las canciones. Y él no se ofende. No, no, pero yo no le mandé ese fuertazo a él real y no es ahora mismo apacentándole a su oveja, no. No le mandé ese fuertazo a él. Como cuando también hice la versión de La Nueva Escuela, mucha gente entendió, no, eso fue para fulanito. Cuando yo comencé a hacer ese verso, yo comencé a hacer cosas que son reales. Yo comencé a decir que rapeando chicles y después tú piensas que yo no sé cómo está La Nueva Escuela. Que si ven que rapeas flojo, de una vez te dan candela, eso pasa o no pasa. Pasa. Fulano salió flojo. Fulano esto. Entonces ahí yo comencé a hablar de algo que a mí me inquietaba porque yo he visto muchos raperos, Feli, porque hay un problema. Si tú tratas de hablar de Jesús, tú te quieres espiritualizar. Pero esto se trata... ¿Cómo así? Entre raperos cristianos eso no sabe. Pero déjame explicarte. Si tú quieres hablar de Jesús, que el mensaje importante, tratar de llamar la atención, de que seamos más critocéntricos, ah, no, eso que está abatido y quiere venir y que espiritualizase. No, no por abatimiento. Ese término se usa en el movimiento cristiano, el término abatido, eso se usa. Y se dejó de usar. O que a mí lo que me sorprende es que se haya dejado de usar. Pero, ¿y tú entiendes qué apropiado es el término? Entre los cristianos. Porque lo que pasa es que cada quien tiene... Por ejemplo, hay un artista, hay un rapero, que yo no puedo decir que está abatido, porque él nunca se ha parado de ministrar y él tiene mucho tiempo que no suena como él. Porque si tú dices el nombre ahora mismo... Vladimir Rapserio, que tiene un ministerio evangelítico y constantemente ha estado activo en su ministerio y de ayuda y de cosas. Y él ha visto la música, que no me gusta decir... Como una herramienta. Es que la música es una herramienta de evangelizar. Exactamente. Si Dios decide bendecirte a través de... No, y que Dios lo usa a él como a nadie de la forma en la que él lo hace. No me gusta que él siempre, o no siempre, él a veces como que ataca a los que no hacen lo mismo que él, pero que Dios te llamó a hacer eso a ti. Lo que pasa es que, mira, Dios, al ser un Dios completo, un Dios que conoce todas las cosas... Imagínate a un mercadólogo. Sí. O sea, Dios es experto en utilizar lo que es la segmentación de mercado. O sea, Pablo dijo en una ocasión, mira, para los gentiles, mis gentiles... O sea, tú necesitas tratar de que lo que tú vas a llevar, lo que tú vas a transmitir, sea algo global. Y tratar de acoplarte, porque Pablo era un tiger. Sí. No, y eso es el dato, esos son Dioses. Y ese, el Dios no conoce... Yo te vengo a hablar de eso. Exacto. O sea, era un hombre que sabía cómo acoplarse, tú me entiendes, y de qué manera hacerlo. Pero en realidad es lamentable que cuando tú quieres como tratar de instar a algunos colegas, no decirles que ellos lo están haciendo mal, sino de instarlos. Vamos a ser más cristo-céntricos, vamos a tratar de llevar un mensaje. Ah, no, eso es que quiere venir a espiritualizarse. Eso es que quiere venir... ¿Y cuáles son los colegas que dicen eso? No, no, yo son muchos, yo saben a quién le caiga su sombrero. Entonces, mira, yo digo algo ahí, ¿verdad? Luego que yo digo que si ves que era para flores una vez te dan candela, yo comienzo a hablar de algo y la gente empezó a echárselo a fulanito. Esto le cae al perencejo, porque yo comienzo a decir ahí, déjame ver, yo le voy a enseñar, no, como el café se cuela, ¿no? Empiezo a decir que mucho hablar más de cultura que del que murió en la cruz, más del rap de los noventa que del nombre de Jesús. Dios tenga misericordia de cristianos como tú, que solo quieren cantar para complacer su fan club. Dicen, mira, soy famoso, tengo más de cien mil views, en vez del infierno aplaude, pero el cielo le hace buh. No me cabe en la cabeza que tú tengas esa actitud, Cristo pago con su sangre, no una lata de cachú. Son raperos de cartones que aparentan ese bambú y que hace tiempo se apartaron del camino de la luz. Santidad por inflarrojo, nunca usaron el Bluetooth, que cuando salen de la iglesia, más pecados que oye a Blue. No. Mírame, eh, 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 Albert Miliano, sé sincero, porque esto es picante, pero es picante. Tienes que ser muy sincero con lo que te voy a preguntar ahora. Tú sientes que, eh, se te ha menospreciado a ti como rapero o como liricista en el movimiento. Tú sientes que te han visto más como un tipo que lo que hace chiste y música para muchachos. Nunca me he sentido menospreciado porque aquel que se siente menospreciado es quien busca aprecio o aprobación de alguien. Ok. Nunca me he sentido menospreciado en ese aspecto de que no me la dan porque nadie está en Dala. Es uno wiki que se salió. Nadie está en Dala. Entonces no la quiere buscar. Entonces hay gente que trabaja para eso, que su enfoque es que se la den. Entonces cuando su enfoque es que se la den. Se nota que él es los mineros y siempre te sale con un código. Dino Whisky. No, no, nadie está en Dala. Ahora, Luca Donson. Pero nadie está ahí. Yeah. Entonces, hay gente que ese es su enfoque y la Biblia dice, mira, si hay gente que quiere un ejemplo hacer una obra y decir que la hizo, esa fue su recompensa. Si hay gente que quiere que se la den y se la dien, esa es su recompensa. Claro. ¿Entiendes? Entonces trabajan para eso. Yo soy de la persona que no quiero perder a un público ganando colegas. Yo prefiero seguir haciendo de música para Dios y para la gente. Algo que yo destaque en Skyling en estos días, tratando de que la gente entendiera cierta cosa porque no solamente a mis amigos cercanos que yo quiero mucho que me escribieron que querían como una reacción de Luini y todo eso. No hice el comentario más por ello. Lo hice por la cantidad de gente que nos escribió por DM y nos dice, mira, ¿qué tengo que hacer para que Luini me haga una reacción? Entonces, el requisito es sencillo porque ese tipo de personas, no hablo solamente de Luini, te hablo de todo aquel que esté envuelto como en ese sistema. Ellos no hacen lo que hacen simplemente por dinero. Dicen, yo te doy tanto y ya no. ¿Entiendes? Porque si no, cualquier maco puede pagar y salir ahí. ¿Como Franklin Flow que hizo la plataforma de Alofoca? No, no se lo decía. Franklin Flow era uno que paraba en los banners. Antes estaba la página de Alofoca al principio. A mí me llamaba Franklin Flow que eso va en él se pagaban como a 5 mil pesos en ese entonces y era 5 mil pesos como por una semana y él estaba ahí mientras la página existió. de esos tigres no sé. El asunto es que ellos lo que buscan es hacer un contenido o en el caso de Luini hacer una reacción que conecte con el público de él y que a la misma vez conecte con el público del artista que él le está reaccionando. Entonces, si tú no tienes un público consolidado, tú entiendes, difícilmente él se va a sentir motivado a querer hacer ese tipo de colaboración como una reacción a ese tipo de cosas. Entonces, hay que aprender a verlo así sin ofenderse. Hay que aprender a ver ese tipo de cosas sin ofenderse. Pero también aquí hay talento. Y él la hace. Y él la hace. Claro, porque incluso fíjate que él le hizo una a Brian Boss con Bici antes de hacer tema con Natán. Con Bici le hizo una Brian Boss. Entonces, él también lo hace pero eso ya es un sentir. Sí. Es un sentir y si Dios no le dio ese sentir. No puede queillarte. No puede queillarte. Entonces, yo he visto eso en ti, brother, que tú te ha enfocado en crear tu propia audiencia y respetar tu audiencia por encima de todo eso. En ese sentido, te estás buscando heavy tú, te estás yendo bien a nivel de moña. Nosotros podemos decir que estamos bendecidos por la misericordia del Señor. Pero por la música. Yo eso es lo que hago. O sea, yo me dedico al ministerio el tiempo completo. Yo te puedo decir que de una manera u otra no sé cómo Dios lo hace pero a través de ese ministerio que Dios hace todo lo que esté a su alcance o no a su alcance porque el alcance tiene el demás. Sino que me suple a través de eso de la música y siempre aparece una vertiente. Gracias a Dios que la tienda digital no tengo muchísimos oyentes pero gracias al Señor la persona suele comprar mi música. Una cosa es cuando alguien escucha tu música pero tengo como esa bendición de que la gente suele comprar mi música. La gente la compra. No solo la escucha la compra y la descarga. Entonces eso puedo decir que me siento claro. Eso es una bendición. Albert estoy picando para edificar. Suerte. Tú que eres una persona que has desarrollado un pensamiento crítico considerable digno de considerar eres predicador aparte manejas muy bien el texto bíblico Albert ¿cómo tú ves tanto espiritual como en como en impacto vamos a decir así como en trabajo y en consejo el movimiento urbano de los artistas que son cristianos y hacen música urbana ¿cómo tú lo ves ahora mismo? Real. Lo veo en mucho crecimiento puedo decir que se está expandiendo desde mi punto de vista puedo decir que muchos están haciendo las cosas comercialmente bien quizás edificante de una manera edificante quizás no de la mejor manera algunos dejan un mensaje espiritual positivo algunos dejan un mensaje espiritual negativo y creo que a veces también hay problemas como que los chalecos doctrinales a veces las letras ¿tú sabes? ¿cómo así? ¿qué es? ¿cómo así? ¿qué es lo que un chaleco? Ejemplo como cuando tú saltas con algo como antibíblico en un punchline como que suena chévere pero no es así pon un ejemplo no, no, no que ahí voy a desatar pero cuando tú dices algo como que suena nice pero no es así que suena muy bien pero es antibíblico pero no es así exacto entonces creo que de eso hay que cuidarse no es porque la gente el oyente mire usted mi gente que me está viendo aunque a usted le guste un artista aunque a usted le guste un predicador trate de leer por su propia por su propia vía la Biblia estudiarla a usted mismo porque mira si nosotros nos llevamos de la Biblia que es el manual de hecho la Biblia nos manda prácticamente escucha bien primero lo que voy a decir antes de que me crucifica escucha música secular porque nos manda escucharlo todo retener lo bueno y escucharlo mal no, no, no no, ahí es que quiero cuando la Biblia dice que escúchalo todo y retener lo bueno la Biblia está diciendo escucha Bafoni escucha Noel tengo que terminar por eso mismo porque la gente se va en uno y tienen que entender en realidad si nos está diciendo que podemos escucharlo todo pero nos dice retener lo bueno y desechar lo malo pero el problema es que solo una persona con el pleno conocimiento de lo bueno puede retener lo bueno y desechar lo malo si tú no tienes conocimiento si tú no tienes fundamento bíblico si tú no tienes suficiente conocimiento o doctrina tú no puedes tener la capacidad o el canon para tú medir que bueno que malo esto viene de Dios esto no viene de Dios esto puede dañar esto edifica entonces creo que una persona así no puede tener esa libertad de escucharlo todo porque no tiene la capacidad de tomar lo bueno y desecharlo malo hay canciones que hacen daño a la vida espiritual de artistas que son cristianos y hacen daño a la vida espiritual de la gente lo que pasa es que hay canciones que reflejan mucho odio tú entiendes o sea que reflejan odio o sea mira desde un punto de vista si Cristo te restauró yo no puedo desde este punto de vista cantar lastimado si yo canto no porque me menopreciaron y no me quisieron y no esto y aquello me di el lepardo está bien eso puede ser en un momento pero no puede ser tu voz andante tú no puedes todo el tiempo cantar desde esa posición porque se nota que no lo ha superado tú entiendes entonces el que mucho habla quizás de algo de que esto aquello quizás no lo ha superado aún creo yo desde mi posición hay unidad ahora mismo en el movimiento real todo depende de qué depende por ejemplo hay gente que son unidos ah pero si en ese sentido entonces no hay unidad porque si la unidad está segregada en ese sentido puede ser que haya unidad es como yo decir la liga dominicana de béisbol está unida está unido pero son seis equipos no porque es que todo como desde su posición yo soy de lo que pienso que en realidad para que haya una verdadera unidad primero tiene que haber un amor genuino de unos hacia otros ¿me entiendes? un amor un cariño no estoy hablando de que tú tengas que grabar con una persona porque eso no tiene nada que ver uno tiene que colaborar con todo el mundo pero amor cariño unidad genuina tú me entiendes que se pueda percibir además a mí me han hecho tiraera Feli ya con eso yo te puedo decir si hay unidad o sea a mí me han tirado en canciones literalmente que yo sé que es para mí pero me quedo tranquilo porque yo no puedo caer en ese gancho más de una canción te han tirado sí pero que te han dedicado a una canción o que te han dedicado no no hay una que fue una canción entera hubo una que fue una canción entera para mí toma vete a tenerlo bolsillo ese es tuyo no me lo dijo pero yo sé que era para mí ¿y cómo tú sabes? ¿por qué se? ¿por qué tú puedes equivocar? ¿tú eres una suposición? no, no Feli no esa no en verdad y después para la espullita hacía aérea pero uno se hace como loco ¿tú sabes? ¿y cuál fue esa canción? Mi Yagi y Daniel Sán el seriquista ¿tú sabes? normal el seriquista porque tú sabes que uno no puede son trucos que uno aprendido es una enciclopedia de los noventa este es para mírame ¿cuál fue esa canción? no, no son cositas maestro porque tú sabes que uno la deja pasar real ¿en ningún momento tú te has sentido herido cuando tú escuchas? ¿cuando he escuchado eso? sí no maestro porque son gente que aparentemente tienen todas las posiciones todas las herramientas todas las puertas a su disposición y le tiran al que no la tiene entonces yo de una manera u otra me siento como no sé que es lo que hay de este lado ¿tú me entiendes? sí será la gracia o no sé pero también diciendo que él no la tenga pero si yo estoy en mi esquina tranquilito yo no entiendo si ustedes están coronando y conquistando el mundo usted no tiene por qué que es otra cosa te vemos en tu esquina tranquilito pero eso también no no porque porque yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo de del tema de la unidad y cosas que te han tirado en canciones pero tú tampoco tú has colaborado pero tú has colaborado poco con la gente Emma difícilmente te veo colaborando con la mayoría de los exponentes del movimiento eso no es un acto también como de de ¿cómo se dice? desunión desunión de tu parte no no es cuestión de desunión de mi parte lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas que vayan a hacer de bendición y de edificación ¿cómo así? te voy a explicar te voy a explicar te voy a explicar qué sucede muchas veces hay personas que te invitan una canción pero la intención no es que Emma yo te voy a hacer una pregunta antes de contestarte ¿cómo tú has visto una gente que han hecho una colaboración y han hecho un tour de medios que no son dúos ni nada pero hicieron un álbum y fueron por varios medios promoviendo eso como dándole verdadero amor y calor como algo que es un proyecto para que crezca nunca porque mayormente las colaboraciones son si fulano está resaltando un ching es verdad que le duro vamos a invitarlo para una canción y vamos a ver que es lo que a medir entonces uno no puede perder tiempo en escribir soltar una musa para entrar en un tema para competir a ver que mejor sale en un verso ¿tú entiendes? no yo creo que esa etapa ya se superó ¿cuándo? ¿ayer? no no ¿cómo que cuál? no para saber si fue ayer y no me enteré no eso sigue pasando mi hermano y mientras sigan existiendo ese tipo de colaboraciones como vamos a hacer tal tema y es como un tema como vamos todo el mundo a ver quién rompe maduro ahí o sea no sé cómo explicarte son cosas como que no me llaman la atención por eso hay un sinnúmero no solo yo yo te puedo decir muchísimos ministerios que yo lo veo que están en su esquina y Dios lo está usando y están creciendo dígase Iron High dígase Renova dígase el mismo Tonics dígase el mismo Riker hay muchísimos ministerios Ariel Ramírez por su lado también o sea hay muchos Brian Bosque lo mencionaste ahorita o sea que tiene esa gracia que tiene eso que desde allá lo hizo desde Santiago que tiene que cuidarse porque son gracia exclusiva y de repente la drenan claro sí porque Brian Bosque tiene su gracia exclusiva pero cómo que la drenan cómo yo le dreno la gracia a una gente ¿cómo te explico? lo que pasa es como te dije que mucha gente a veces tiene cierta exclusividad una gracia que Dios le da y mucha gente no se acerca con la intención como de colaborar contigo para crecer contigo lo que sea sino es como mira que él no es tan duro o ve invéntate aquí eso existe en realidad son cosas que uno no es que no puede ser así que no puede ser en esa línea yo te puedo decir una gente que fue que fue que lo drenan víctima si real mi hermano querido y escúseme que lo mencione aquí Ale Linares no tú sabes qué pasa con Ale Linares para que tenga una idea te voy a hablar algo de Ale Linares para mí uno de los ministerios más preparados que hay ¿sí o qué? Ale Linares completo un tipo que sabe Biblia un tipo que es un ministro un tipo conferencista un tipo organizado y que sabe trabajar la música pastor entonces qué pasa cuando Ale Linares estaba rompiendo en San Pedro mucha gente quizás pues tú escuchabas comentarios porque eso es lo que pasa hay gente que se lleva de esos comentarios yo nunca me llevo esos comentarios por mí que todo el mundo diga que soy flojo si quiere decir que soy flojo yo no tengo que enseñarte mira que soy duro como el acero no entonces empezaron mira Ale móntate aquí y esto y como que él salió flojo en ese tema y como quieras lo siguen invitando porque él estaba de momentum era un muchacho que te llenaba un concierto en San Pedro y lo sigue haciendo entonces se acercan con esa intención pero no con la real ahora mismo él suelta un proyecto buenísimo ¿por qué no están apoyando? ¿por qué? porque los que Ale Linares representan mucha gente no le gusta que un ministerio limpio un ministerio genuino lleno de Dios es que yo siento como que esa etapa ya esa etapa murió ¿tú crees? yo creo que sí esa etapa de pero voy a citar voy a citar lo que dice por ahí un filósofo griego llamado Mayor Clásico si hubiese tenido ese break hubiese estado en Dubái Ale Linares hubiese tenido el break de Paris por ahí y estuvieran abriéndole los conciertos a Ale Linares porque Ale Linares un tipo visionario real mi respeto para él muy trabajador que hace la cosa profesionalmente pero quizá en ese momento no supo cuidar su exclusividad no supo cuidar esa gracia que Dios depositó especial en él porque no es que no colabore es que hay gente que Dios lo llamó a partazas hay gente que Dios lo mandó y no está mal que alguien haga su poro y su combo y crezcan y colaboren entre ellos porque eso no está mal tampoco por eso que tú casi no colaboras con la gente porque no la siento de corazón cuando se me invita no siento que una colaboración como como mira vamos a hacer algo y gozánosla y chuli vamos a hacerlo para Dios no es como algo para competir me dice conmigo tú entiendes entonces yo siento como que no yo hago temas con Jairo Jai con mi hermano Ray que las colaboraciones tengo con él con la misma gente de Renova viene algo con Mermión Oli Linares también o sea yo colaboro con muchísima gente mira el tema que salió con Natán o sea hay muchos temas que vienen por ahí que son personas que tú entiendes que de una manera u otra hacen las cosas de corazón ok pregunta picante más para ir cerrando no para ir cerrando pregunta picante Albert desde tu punto de vista y tu opinión viendo la música ahora mismo dime cuáles son los tres raperos de tu generación que ahora mismo la están poniendo que están duros raperos ministros urbanos que están duros y que están rompiendo y que y que esos son ahora mismo quienes somos de tu consideración ok vamos a ver si 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 nos ponemos de acuerdo porque tú utilizas el término raperos tú me entiendes no 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 ministro urbano ministro urbano no sé cantante urbano exacto de todos los sentidos entre lo que a mí entre lo que están en mi top son de lo que casi nunca sobresale y por qué quizás porque es que a mí me gusta la música eclesiástica que me motive como siento que hay algo guardado en tu corazón no 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 tú estás loco siento que hay algo guardado en tu corazón mira que pasa mira que pasa no 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 mira que pasa la realidad es Félix que uno siempre se queda callado no es que uno vino y dice voy a devolverme voy a hablar romper el silencio no no es lo que pasa es que hay muchos muchachos que realmente yo he estado mirando que vienen creciendo y que vienen subiendo y vienen con esa hambre de pertenecer con esa hambre de ser como fulanito con esa hambre de ser el coro de fulanito con esa hambre hay mucha gente también que se ha desencantado que ha dejado su ministerio simplemente porque que no lo apoyan o que no le dan el break o que son muy demagogos no tú tienes que hacer tu diligencia por tu lado yo quiero representar a una generación que no necesita pasar por ningún anillo por ninguna cofradía si no depende simple y llanamente de Dios y que Dios lo puede hacer a terror ejemplo que se me iba a olvidar Madiel Lara Madiel Lara para mí es el vivo ejemplo mi hermano de que la exclusividad y hacer la cosa para Dios y enfocarse en la gente que lo sigue da resultado Madiel Lara no anda en gente ¿entienden? así y los nuevos talentos que están por ahí enfóquense en gente así como Madiel Lara y hagan lo mismo ustedes creen su nicho como Feli le ha dicho y hagan su diligencia pero yo en mi toque te puedo decir de lo que yo entiendo raperos así nueve cuelas que están rompiendo que yo te puedo decir ministro que son de mi sí Iron High Iron High Iron High no es nueve cuelas Iron High yo te estoy diciendo de lo que están notándose pues si a eso no vamos yo también soy ¿tú me entiendes? ok pero que ahora mismo están destacando Iron High dígase por ahí para ver que no se me vayan escapando puedo poner ahí también Anderboa hay que dársela porque hay que dársela Anderboa 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 la tiene porque está rompiendo y está ya tú sabes Anderboa real claro Anderboa la tiene mi hermano Peter Metiviel también que está haciendo su dili bien Raikel de allá de Bávaro anota la fecha te dije Tónix el ministerio de Renova ¿tú me entiendes? el mismo Aleli no Aleli Nárez ya es como más ya él tiene mucho tiempo en el movimiento sonando no y que Aleli Nárez tiene un respeto para mí ya un ejemplo ya dígase Lizzy Parra ya es como otra cosa aparte o sea que Lizzy es como que tú puedes mencionar esto pero Lizzy es como algo aparte la Patora es como sí sí la Patora es como tiene su su respeto aparte Lizzy Parra tiene una gracia una tipa completa una tipa que un lésico aparte conocimiento bíblico canciones mire ese álbum que tiró ahora totalmente cristocéntrico lo de Lizzy es otra cosa entonces Albert ¿cómo tú entiendes? según ya los criterios que tú has dado aquí ¿cómo tú entiendes que sería que el movimiento sería totalmente potable y totalmente ideal? ¿cuáles son esas cosas que tú entiendes que debemos de corregir para que el movimiento sea un ambiente saludable para los nuevos y respetable para los que ya tienen una trayectoria hecha? ¿qué es lo que tú entiendes que ahora mismo necesita el movimiento para estar ready? para mí la esencia es amor amor o sea hace falta amor hace falta amor hace falta amor hace falta que nosotros tengamos más humildad también hay arrogancia hay arrogancia hay arrogancia alguna persona tiene cierta arrogancia hay ative ejemplo mira si tú vienes y le escribes a una persona a fulano discúlpame yo sé que no te tengo mucha confianza quizás y le dices pero tal canción como que oye a este escucha lo que él te está diciendo que quizás todo el mundo no tiene yo sé de lo que pienso que la crítica viene al junto del crecimiento mientras nadie te está criticando tú ten tus aguas tu primo tu tía los de la escuela eso es lo que te están hablando ahí pero cuando tú te expandes es que van a venir los comentarios negativos y tú tienes que prestarle mucha atención a esos comentarios negativos no porque son los que te alimenten sino porque mayormente la gente que ataca suele decir cosas que están a simple vista que los otros no van a decir señores esto es picante pero edificante albermeliano muy picante muy sincero muy franco ponme el logo de un pollito entonces tenía que decir se dijo suscríbase a este canal gracias a las personas que nos apoyan por Superchap Kachap todas las personas que nos apoyan continuamente suscríbase al canal de Albuen Miliano la información está aquí en la descripción gracias por estar conectado Dios le bendiga poderosamente bendiciones gracias por ver el video conmigo gracias por ver el video